Mientras que en Bolívar, tratar de jugar con toda la sobrecarga muscular en la seguidilla de partidos cuando regrese el fútbol nacional es una de las prioridades para tratar de aceptar mejor. El andamiaje va a ser muy duro, así lo han asegurado sus jugadores, por eso se van preparando en la parte física estos días. En Bolívar se aprovechará el tiempo del parate liguero debido al inicio del trabajo de la selección nacional que se prepara para enfrentar a Brasil en las eliminatorias, algo que es visto con buenos ojos por el español José Luis Sánchez Capdevila. A nosotros este parate nos viene bien en el sentido de seguir complementando rendimiento, trabajo táctico, técnico, físico, a nosotros nos viene bien. Y bueno, también mirando un poco de reojo a lo que hace la selección de Bolivia, que yo creo que el país está muy pendiente de todo ello y nosotros como jugadores de la liga boliviana le deseamos lo mejor siempre. No les preocupa el no jugar amistosos en esta semana, al contrario, se quiere perfeccionar el estado físico para la apretada agenda que tendrán después de esta doble fecha eliminatoria. Y estos parates nos vienen bien pues para trabajar, ya te digo, en todos los temas, en todo el tema físico, técnico, táctico y bueno, incluso hacer vídeos, hacer mucho gimnasio, o sea, cosas que a lo largo de la semana a veces puedes trabajarlas, pero otras veces por la cantidad de partidos que hay a lo largo de una semana no se pueden trabajar. Entonces, bueno, a nosotros lo que se nos mande, ¿no? Del mismo modo, para el foráneo, el ensamblaje del plantel académico está en el punto exacto para afrontar este resto de partidos que los acerque a su objetivo principal. Yo creo que el equipo está muy bien, ya está en un momento en donde la pretemporada quedó muy lejana y el día a día se ha hecho muy llevadero y yo creo que está el equipo muy preparado ahora mismo para este tramo que queda de aquí al final. El equipo de Beñat San José continuará trabajando esta semana para reforzar varias líneas y tratar de equilibrar la carga de sus jugadores que deberán estar preparados para jugar ante Wilterman este domingo 16 de octubre a las 4 de la tarde en el estadio Hernando Siles de La Paz.